Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy de lo que les vengo a hablar es de la nueva fragancia de Gentleman de Givenchy que es Gentleman Reserve Privé. Acá está, esta es la foto. Igual les dejo la foto de la botella por acá arriba. Así que chicos, espero que se queden viendo el video. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita y si al final del video les gusta el contenido, que me regalen un like. Así que gente, nos vemos en dos segundos. Bueno chicos, como les dije, hoy les vengo a hablar de la fragancia, la nueva fragancia de Givenchy que es Gentleman Reserve Privé. Bueno, les pido perdón que hagan la reseña con este Dicam, con estas muestras. Sé que a muchos no les gusta, que prefieren tener el frasco. Pero bueno, les voy a dar mis razones por las cuales no tengo el frasco de esta fragancia. Aunque sí me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Voy a hablarles un poquito de cómo es este aroma, que ya lo tengo puesto acá en el blotter. ¿Con qué se van a encontrar con esta fragancia? Esta fragancia tiene un aroma que es, para resumírselos, es una parte de chocolate, cacao, mezclado con algo de whisky, como una parte alcohólica yo le siento, y maderas. Es básicamente eso, es una fragancia muy elegante, muy elegante, fragancia muy masculina, de unisex, no tiene nada. Así que es como un chocolate cacao, o como un chocolate amargo o un cacao, mezclado con una parte alcohólica que puede ser whisky. Sí, para mí es más whisky que cognac, pero es esa parte de whisky y después maderas, maderas oscuras en el fondo. Entonces ustedes se preguntarán, che, ¿por qué hacer la reseña con un Deacon, o con esta muestrita? Que la he probado la fragancia, sé de lo que hablo, porque cuando fui a la perfumería me regalaron como 10 de esto, así que la he usado bastante. Pero, ¿por qué hago la reseña con esto? ¿Y por qué no me compré el perfume? No me lo compré porque realmente, yo debo decir que teniendo la Eau de Parfum, la fragancia, la Gentleman, Eau de Parfum, es como redundar en lo mismo. Yo todavía no me considero coleccionista, como ustedes saben, yo compro fragancias que realmente me gustan y que las uso. Y yo comparándolas una y otra, sí, es como que la única diferencia que le veo entre una y otra es la parte esta de chocolate, sí, de chocolate o de cacao. Esta es, esta Gentleman, un poquito más dulce, en mi opinión, sí, por lo menos así se comporta en mi piel. Tiene esa parte de iris también, tiene la parte amaderada oscura, tiene, a ver, es el ADN, de esta, para mí, la Reserve Privé es el ADN de esta. Entonces, por esta razón de que yo la veo casi igual a un 90% a la Gentleman, Eau de Parfum, es que no adquirí la fragancia, no adquirí la botella. A ver, también, les digo, es un perfume rico, sí, es riquísimo, es espectacular. Si a vos te gusta la línea Gentleman, esta te va a gustar tranquilamente, te va a gustar seguro. Si vos tenés esta Gentleman, no va a ser nada novedoso, o sea, va a ser muy parecido, un poquito más dulce. Si no tenés ninguna de la línea Gentleman, sí te recomiendo que vayas por esta. Esta yo le veo, la diferencia también con esta, es que la han hecho, para mí, en mi opinión, es una fragancia un poquito más versátil que esta, y entiéndase por versátil a una fragancia que la podés utilizar en mayores, en más ocasiones. Yo siempre he dicho que esta es una fragancia muy formal, para utilizar en frío, de noche, en una fiesta elegante, en una ocasión, digamos, ocasiones formales, sí, donde tenés que ir muy bien vestido. A esta yo le veo una fragancia que podría ser tranquilamente para utilizar en el día a día, siempre en climas frescos, sí, siempre en otoño e invierno. En el día a día me refiero para el trabajo, si trabajas en oficinas, si trabajas en bancos, si trabajas en una sección de ventas, podés utilizarla tranquilamente esta, como también así en un evento formal. Pero, a ver, yo realmente, ustedes dejen, díganme en los comentarios, acá si opinan igual que yo, o si creen que yo estoy equivocado. Pero yo a esta le veo como un 90%, igual a la Gentleman eau de Parfum. Entonces, por esa razón, que para mí era redundar en lo mismo, era comprarme otra vez esta con una nota de chocolate, para mí. Después, en longevidad, en proyección, esta es una fragancia que dura, dura bastante, dura unas 8 o 9 horas, pero la diferencia, esta también me dura más de 12 horas, siempre he dicho que es un modo bestia, ¿sí? Entonces, esta dura un poco menos, habría que probar, yo siempre la he usado con estos Dickens, ¿sí? Pero, pero en piel sí me ha durado unas 8 o 9 horas, y no es una bestialidad en proyección. Es una fragancia que la primera hora sí se siente, podés como inundar una habitación, si estás en una oficina cerrada chica, la van a sentir bien durante la primera hora y media, pero después es una fragancia bastante cercana, ¿sí? Que te, como se dice cuando es cercana, que te invita a que te huelen. Entonces, por eso ahí ya es un punto menos, en mi opinión, con respecto a la Eau de Parfum. Es rica, sí, es muy rica, es dulce, es una fragancia bastante versátil, pero tiene mucho menos longevidad y tiene mucho menos proyección. Esta a mí me dura arriba de las 12 horas tranquilamente, y durante las 12 horas esas, como 4 o 5 horas está proyectando. En mi piel, sé que a muchos no, pero en mi piel sí, esta es una bestialidad de esta fragancia. Esta no es tanto, esta no es tanto, es muy rica, la recomiendo comprarla así tranquilamente, que no se entienda mal, no quiero decir que este es un mal perfume, porque no, es riquísimo. Tiene una muy buena longevidad, tiene una muy buena duración, pero como yo la veo como un 90% a la Eau de Parfum, pido que sea también, digamos, que tenga la misma longevidad, que tenga la misma proyección y no la tiene, ¿sí? Así que bueno, esta ha sido mi opinión sobre la nueva Resert Privé de Givenchy, la Gentleman Resert Privé. Acá está el Diken, ahí está la botellita, se las dejo colgando por acá. Pero chicos, es un gran perfume, muy rico, que lo recomiendo. Así que bueno gente, esta ha sido mi opinión sobre esta fragancia, la nueva fragancia de Givenchy, Gentleman Resert Privé. Así que espero que les haya gustado la reseña, no quiero que se entienda mal, fragancia sí me gusta, es muy rica, nada más que por esas razones que di antes no la compré. Pero bueno, déjenme acá en los comentarios cuál es su opinión, si ustedes tienen la fragancia, si la han probado, cómo si les ha gustado, si no, cuánto les ha durado, para que también otras personas puedan tener otra opinión distinta. Así que gente, bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre dan al canal, por la buena onda, por los comentarios, por acompañarme en los vivos de los sábados. Y bueno, si recién llegas al canal, sos nuevo y te gusta este tipo de videos y este mundo de la perfumería, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita y también que me regales un like. Y a todos los invito como siempre a que me sigan en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se les dejo acá abajo, que es Guillermo Parfum. Así que gente, espero que les hayan pasado muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau chau.